Volvemos con José Luis Oliva, representante de los trabajadores remiseros. ¿Qué es FAREM? ¿Cuándo han bajado a Rosario? Porque bajaron con toda la estructura, ¿no? Sí. Hemos trabajado de hace más de 12 años. Lo que se logró, digamos, a través de las federaciones, es que tener un convenio colectivo propio de la actividad, que es el único que rige específicamente para la actividad. ¿Qué número es? 773 barra 2019 para que agenden los contadores, que no lo anoten más en comercio, que existe la actividad del remis. ¿Ah, están anotando en comercio? Sí. Amigo Batistelli, si estás escuchando. Sí, por ahí por desconocimiento. ¿Pero por qué más barato empleo? No, 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 por gimnasia de los contadores. O sea que para inscribir un contador tiene que saber el convenio colectivo propio de la actividad. Claro, tiene que conocerlo. Tiene que conocerlo. Entonces, logramos que figure en la página oficial del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe. Y en la página oficial como boletín en el Ministerio de Trabajo de Seguridad Social de la Nación. A partir del año 2019, donde se homologa este convenio colectivo, nos dejó poquito tiempo porque a tres meses vino la pandemia, en el 2020, en marzo. O sea, acá para ser puntual y claro y concreto, rige ese convenio. El que no... No hay otro. No hay otro. No existe. Ese convenio es el que le da el marco de regulación tanto al... El que no se ascribe al convenio porque no quiere. Sí, y va a tener algún que otro problema en el tema de aportes y contribuciones. O sea, porque eso está vigente el convenio a partir del año 2019. Y aparte, el año pasado logramos, a través de presentaciones y un montón de esfuerzo, que el Ministerio de Trabajo de la Nación, que es el organismo que regula la actividad en el tema laboral, saque una resolución, la cual la fuimos notificando contadores y agencieros, que obliga la aplicación del convenio. O sea, al notificarlo y que los empleadores no lo pasen al convenio que es específico de la actividad, se puede certificar una deuda, digamos, el que paga mal paga dos veces, o sea, y estarían en deuda desde julio, el primero de julio de la muerte del General Perón, tuvimos la... Van a inaugurarse, José, ¿cuándo va a ser esto? Ahora estamos finalizando, digamos, todo lo que es el tema de mobiliario, cartelería, banner... ¿Dónde va a estar ubicada? Está ubicada en Santa Fe, al 4.663, entre Pascual Rosa y Gutenberg. Ahí los choferes van a tener un lugar, digamos, para darle todo lo que es el tema de prestaciones de salud, asesorarlo en el tema del convenio colectivo de trabajo. ¿Ahí se puede estacionar en doble fila o...? No, elegimos justamente el barrio ese porque en el centro imposible, ya una vez que juntás cinco choferes, o sea, ocupás la cuadra completa con los vehículos. Es una sede que vamos a tener sala de reuniones, vamos a dar capacitaciones... Ah, bien, bien. Sí, muy bien, muy bien. Bien, bien. ¿Cómo estás viendo finalmente, José, el panorama gremial, el panorama sindical? Los sindicatos están, no sé ustedes, pero están negociando tres, cuatro, cinco veces paritaria por año. Esto, la verdad, que trastoca todo porque uno no sabe hasta dónde pedir. Me pongo en la piel de los secretarios generales hasta dónde tensar la cuerda sin que te despidan trabajadores, ¿no? Más si es una actividad privada porque el Estado, no estoy hablando en contra del Estado ni mucho menos, pero el trabajador estatal tiene otra estabilidad, tiene otra situación diferente. En cambio, el privado está librado de tu suerte, ¿no? Sí, la verdad que nosotros en eso tenemos unas novedades bastante importantes. Nosotros tenemos una escala salarial que sale del convenio 773-2019, pero para serte más que honesto, de octubre del año pasado a marzo de este año, logramos casi un 100% de incremento en el salario de los trabajadores. Ya sabés que nuestra actividad se rige por este convenio, pero los trabajadores de la actividad cobran al 35% de la recaudación del vehículo. O sea, hoy un remisero que empieza hoy, ¿cuánto gana por mes, por ejemplo? 285.000 pesos. ¿Eso de bolsillo? Sí. Descontando todo, digamos, todos los aportes. Sí, sí, todos los aportes. 285.000. Sí. ¿Más una comisión del 35%? No, no, eso sería el volumen de la comisión. Ah, bien, bien, bien. O sea, no hay un sueldo preestablecido para el tema... ¿Y los aportes jubilatorios van por qué cantidad? ¿Por los 285.000 pesos? Sí, por la facturación que tiene el vehículo del 35%. ¿El taxi no pasa así? No, porque aparte nosotros, como te comentaba al principio, mutamos la actividad, mutosa actividad a un tema corporativo. Entonces, a las empresas privadas, a través de nuestro convenio colectivo y la reglamentación de servicio público que está por ordenanza, el cuadro tarifario, fusionamos esas dos y logramos, digamos, superar la tarifa antes de que aumente. Eso le permite al trabajador un mejor salario, que cobren un bono, como cobraron el año pasado y como van a cobrar este año. El año pasado fue de 25.500 pesos y fue la segunda vez en 26 años que el trabajador y la trabajadora del remis cobran un bono de fin de año. Algo histórico en la actividad. No ocurrió nunca. ¿Qué pensás que va a pasar, ya no me tomo un poquito de la política partidaria, pero qué pensás que va a pasar con la política? ¿Gana el peronismo o no gana el peronismo en la provincia y en la nación? Mirá, nosotros obviamente tenemos... ¿Qué va a ser el sindicalismo? Tenemos una concepción peronista, peronista de base, o sea, por todos los derechos que nos dio el general Perón. Estamos formados así, realmente vamos a apoyar únicamente al que le traiga beneficios políticos a los trabajadores y las trabajadoras de la actividad. Hoy creo que la cuestión partidaria está quedando un poco de lado, no solo por nosotros, o sea, nosotros tenemos por ahí un poco el termómetro de lo que piensa la gente de a pie, ya sea el chofer o el pasajero que llevamos, la gente hoy demanda gestión, solución de problemas, hasta aunque te llame la atención, sencillos, de su vida diaria, no megaproyectos ni nada por el estilo. ¿Se ha burguesado el peronismo? No. ¿Se ha chetizado, digamos? No, yo creo que el peronismo... ¿Burocratizado? Algunos dirigentes usan al peronismo en función, digamos, de determinado beneficio, pero el peronismo es como el catolicismo, o sea, nosotros tenemos la Biblia para practicar lo que es el tema católico de religión, y en el peronismo tenemos las 20 verdades, y el compañero o la compañera no... ¿Te metiste en un terreno? No practica... Comparaste a Dios con Perón, pero bueno, es una... Bueno, somos profundamente cristianos los peronistas, si no practica las 20 verdades, o sea, nadie tiene el peronómetro, pero es una forma de vida el peronismo. El que no practique eso, por más que se llame peronista, para nosotros no lo es. Muchas gracias, José. Por favor, saludo a la audiencia, gracias por escucharnos, y bueno, vamos a visitarte en otra ocasión que nos invites. Con todo gusto.